Si me faltas tu señor, si me faltas malo, pero que no me faltas tu señor He venido a suminarte, que escuches mi canción Estando pensando en ti, que llegué a la conclusión Que la vida sin ti no es vida, no hay motivo ni razón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que me faltes todo, menos tú Para que quiero la vida, si me faltas tu Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Si me faltas tu Haz de mi vida, tu voluntad Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Pagada por el mundo, sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que mi alma sin ti no estará, y que te espera mi corazón Que me falte todo, menos tú Que me falte todo, menos tú Que me falte todo, menos tú